Si tienes dueño malo siempre sea ¡Suscríbete al canal! Bésame, bésame, bésame otra vez, yo quiero sentir tus labios suaves, suave, tiernamente, cariñosamente, dulce, suave, bésame mucho, sin risa y con caña, dando un beso. Hey, Lace, ja, baby, ya. ¿No esperes que yo les conozco? There we go, now I can see Wait, I'm trying? That was so clean, I'm so glad that just worked.